Bueno caballero, jueguitos de manos que son malos Así me decía mi abuelita cuando era niño Me decía niños no jueguen con los palos Mira niños no jueguen que son malos Manos pa' arriba, todo el mundo y datos no están mal Rico caballero, y mira como traigo el coro Dice coro, dice coro Jueguitos de manos Mira me decía mi abuelito que jueguitos son malos Jueguitos de manos Niños no jueguen con los palos Mira que se mata Gonzalo Jueguitos de manos Ay que son malos, que son malos Jueguitos de manos Y como dice todo el mundo, como dice todo el mundo Jueguitos de manos no niños eh Jueguitos no Te propongo Comenzar como niños una relación Vigilando Cuando nos besemos quien lo hace mejor Te propongo que rompamos la rutina De amores que ya pasaron Y que algo nos enseñaron Te propongo Que me quites algo y eches a correr Y alcanzarte Sea un buen motivo a empezar tu test Te propongo que te niegues a entregarlo Y pueda abrazar tu cuerpo en un juego de manos Quiero más de ese juego de manos Que nos llenar Que nos llenar de deseos Que nos llenar de deseos En caricias que intentamos Quiero más de ese juego de manos Que nos llenar de deseos Enfrentarme con tus labios Dejaré Que me digas que sientes Que me digas que sientes Cuando no encuentres barreras Que prohiban lo que intentes Dejaré que tu pongas las reglas En un juego de manos En un juego que impida perderte Quiero más de ese juego de manos Vaya Yo tengo un jueguito que te va a gustar Te meto en mi cuarto Te quito la ropa y te debo cosquillas Cosquillita en la cabeza y después en la rodilla Yo tengo un jueguito que te va a gustar Te meto en mi cuarto Te quito la ropa y te debo cosquillas Palpita 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 De manteca Ay Que rico Atácalo Ya Un jueguito de manos 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 Ojejito aquí en la vana, el otro en la cama, güey. 9996-exe 9996 Ojejito aquí en la vana, mira que te digo que… 10-6-9-9 9996-exe Vamos a jugar a la escuelita Con la matemática de un nene Y verás como todo se mueve Vamos a jugar a la 69 Este jueguito así te gusta yo sé que te entretiene Vamos a jugar a la 69 Mira yo juego con Rosita y tú juegas con mi rene Vamos a jugar a la 69 Mira me decía mi abuelita que jueguitos son malos Peligrosos Que esos jueguitos son malos No jueguen con los palos Esos jueguitos son malos Mira, mira, mira me decía mi abuelita que jueguitos son muy malos Esos jueguitos son malos Mano para arriba a todo el mundo y canta el coro conmigo dice Esos jueguitos son malos Jueguitos son malos No jueguen con qué Esos jueguitos son malos Como te decía tu abuelita cuando tú jugabas con tu amiga Esos jueguitos son malos Y como dice todo el mundo en el teatro que Esos jueguitos son malos Jueguitos son malos Jueguitos son malos Jueguitos son malos ¿Qué? Esos jueguitos son malos Las manos para arriba y todo el mundo jugando conmigo Y dice Esos jueguitos son malos Jueguitos son malos No jueguen con los palos ¿Qué? Esos jueguitos ¿Cómo me decía mi abuelita cuando yo jugabas? Esos jueguitos son malos ¡Ay, Dios mío! Esos jueguitos son malos ¡Atácalo, Pilo! ¡Atácalo! ¡Yeah! Esos jueguitos son malos Esos jueguitos son malos ¡Atácalo! Esos jueguitos Y no jueguen con los palos, niños ¿Eh? ¡Sí! Ahí nada más, cómo no, muchas gracias